El calor en la ciudad El viento no quiere soplar Las calles llegan a quemar No hay lugar fresco para estar Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor! La ropa llega a molestar ¡Qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!